... Buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa... ...convocada por la Concejalía de Deportes... ...hoy venimos a presentar otro evento más del Circuito Solidario Deportivo... ...2016 de la Concejalía, en esta ocasión es la tercera edición... ...de la Copa de Baloncesto, Concejalía de Deportes que lleva el nombre... ...y este año es a favor del Proyecto Hombre, por lo tanto aquí me acompaña Sonia... ...que es la representante en presencia de la asociación, el año pasado... ...quiero recordar que fue la Copa de Fútbol, el evento que fue a favor de esta asociación... ...y este año le ha tocado la Copa de Baloncesto, el otro reporte representativo. También nos acompañan un par de representantes de los equipos... ...que en esta ocasión van a participar en esta copa, como son... ...Club Baloncesto Aticolajaras, Adepla Basket, Club Baloncesto Nardeiros y Ciudad del Serte. Os comento un poco cómo va a ir el formato en esta ocasión de la Copa. Será, como veis en el cartel, el día 8 de octubre en el pabellón de la Ciudad Deportiva... ...el pabellón más importante de la ciudad. ...y serán cuatro partidos de dos tiempos cada uno, dos semifinales, tercer y cuarto puesto y la final. Los tiempos serán de diez minutos cada uno, el primero a reloj corrido y el segundo con parones normal. Bien, por aquello de, bueno, al ser tantos partidos, para que no se alargue mucho. Se inicia a las seis de la tarde, como os digo, y la final aproximadamente, para que os haya una idea, será a partir de las diez de la noche. Bien, antes de la final, pues haremos un reconocimiento a que fuera entrenador del Ciudad del Serte, Antonio Martín Casares. Por lo tanto, le haremos un homenaje antes de la final. También antes de la final, bueno, pues se celebrará ya el habitual concurso de triples. Deciros que para este concurso se puede apuntar todo el que quiera, no tienen que ser jugadores únicamente de los equipos participantes en esta copa. Por lo tanto, desde aquí lanzamos el llamamiento a todos los aficionados al baloncesto en Plasencia que se acerquen ese día y que, bueno, que prueben que a lo mejor tienen suerte ese día. El concurso de triples, bueno, pues es un minuto, quince balones. El que más puntos meta, pues ganas y empates, pues se hace otra segunda ronda o tercero, las que hagan falta. Bueno, pues solamente nos falta hacer el sorteo. Tenemos aquí la copa con las bolas y yo creo que vamos a proceder a ello, si os parece. Bueno, pues, a ver, una mano decente. Venga, María. Venga. Venga, pues, primera semifinal. El equipo local será la Jara. Contra Luz Aloncesto, Tardeiros. Por lo tanto, la otra semifinal, ya sabemos cuál es, pero... Tenemos que ver qué juega de local. Tenemos que ver qué juega de local. Por lo tanto, el local de la segunda será Ciudad del Certe. Bien. Y para que no se vea que hay trampa, compañero, saca ya la última. De las cuatro que hay, ¿no? De las cuatro. ¿Perdón? Las ventinas de los cuatro son... Pues, otra agencia no ha participado. Adepta. ¿Vale? Bueno, pues, por lo tanto, ya tenemos configuradas las... Las semifinales. Bueno, pues, deciros que estas serán las entradas también. El precio son de tres euros y, bueno, los tendremos a la venta, tanto en la sede de Proyecto Hombre. Cada club también tendrá sus entradas a la venta y también en el gimnasio de la ciudad deportiva se podrán adquirir dichas entradas. Bien. Yo doy la palabra a Sonia para que nos cuente un poquito, pues, bueno, lo que quería saber un poco de la actividad de Proyecto Hombre. Y que supone este tipo de eventos solidarios en el que se mezclan deporte y solidaridad para una asociación como la suya. Bien. Buenos días a todos y a todas también. Agradecer la presencia a los medios y agradecer en nombre de la Fundación Centro Santa Bárbara, bueno, pues, que una vez más el excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia tenga en cuenta en el circuito solidario, pues, a Proyecto Hombre Extremadura, que, como sabéis, es una entidad que se dedica desde hace 22 años a la prevención y a la rehabilitación de personas drogodependientes y en estos momentos también, bueno, pues, con otras adicciones si hay demanda, ¿no? Y, bueno, este tipo de eventos para nosotros no solamente es un empujón hacia el fomento del deporte dentro del colectivo de atención que tenemos, sino también, pues, es un momento y un privilegio la difusión de la entidad, al igual, claro, que lo bien que nos vienen los fondos que de ellos se recaudan, ¿no? Pero en ese orden creo que es importante que se tenga en cuenta, puesto que, bueno, también desde el Gobierno de Extremadura hay una persona que hace deporte en la comunidad, un monitor que va semanalmente. Entonces, para nosotros cualquier evento relacionado con el deporte, pues, tiene la importancia de esa terapia transversal que también tratamos de transmitirles, ¿no?, como ocupación de tiempo libre y como salud dentro de lo que es deporte. Y, por lo demás, bueno, pues, agradeceros que tengáis en cuenta a la entidad y haremos todo lo posible, bueno, pues, para la colaboración también en la venta de las entradas. ¿Cuántas personas tendéis actualmente? Pues, mira, ahora mismo en total tenemos 56 personas en los diferentes centros, sabéis que también tenemos una acogida en Coria y luego el programa ambulatorio en Cáceres, además de, bueno, pues, de las personas que allí lo necesitan, pues, son derivadas a la comunidad terapéutica que está aquí en la Sierra de Santa Bárbara. Bueno, hay algunas personas en estos momentos en tratamiento con adición al juego, o sea, lo que es a las máquinas tragaperras y a las puestas online, como puede ser bingo, online y algo de esto, ¿no? ¿Habéis detectado algún repunte por toda esta proliferación que hay ahora de los generales que han llegado a los acuerdos? Por estos que se han puesto estratégicamente en la ciudad, dices, no, también es verdad que las personas, no, no algo relevante como para destacarlo así, ¿no? Pero, bueno, es que en alguno, en un 90% de los casos a veces va asociado el juego al consumo de sustancias, ¿no? No siempre, pero es un porcentaje alto. Entonces, casi en la mayoría sí se tiene que hacer algo de terapia transversal cuando no un tratamiento específico solo para ello, claro. ¿Y con la edad y demás? ¿Ha habido otro cambio? Las edades es que cada vez son más jóvenes. Entonces, el cambio desde hace cuatro o cinco años viene siendo más jóvenes, ¿no? Entonces, ahora mismo que yo vengo de allí hace un rato, subes a la comunidad y los chicos pues tienen 19, 20, 21 y ahí. O sea, yo creo que el que más tiene 46 años que tampoco es una edad para decir. Entonces, en ese tramo de edad, en esa franja estamos desde hace esos años y pues cada vez más jóvenes y con una trayectoria en muchos de los casos ya, bueno, pues de varios años de adicción. ¿Y presupuestariamente os viene muy bien este dinero? ¿Cómo va? ¿Porque ya estamos terminando el año? Pues mira, siendo sincera, el año le estamos terminando, las administraciones aún no han resuelto sus convenios, subvenciones y demás, con lo cual no ha entrado absolutamente nada todavía y estamos en octubre. Entonces, te puedes imaginar cómo viene este dinero, ¿no? Y cuando este dinero no entra, pues ya sabéis que son los obispados de Plasencia y Coría Cáceres los que aportan a la entidad, pues bueno, para el salario de los profesionales, para la alimentación y para todo y absolutamente todo lo necesario en los dispositivos. ¿Tenéis aprobados las subvenciones? ¿O ni siquiera sabéis si es que alguien va a contar con eso? No, 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 aún no sabemos en algunas administraciones si vamos a contar con ello. ¿Y cuáles no sabéis? Pues, contamos con el Ayuntamiento de Plasencia que sí, con el de Cáceres también, aunque es poquito, con la entidad Liberban también y creo que con ninguna más. Vamos, creo, no, con seguridad. Ninguna más. Además, la labor que hacéis vosotros cubre también una laguna que tiene la sanidad pública. Hombre, claro. Para más en río. O sea, dentro del colectivo, o sea, es una enfermedad que está tratado dentro de salud. De hecho, es de esa consejería, o sea. Y es verdad que hay más comunidades terapéuticas y hay más centros de rehabilitación, pero evidentemente nosotros cubrimos un número al año tan alto como el de otras entidades que son de la Junta del Gobierno de Extremadura. A vosotros. ¿Se pone aquí el? Sí. Bueno, soy José Iván Grande, soy el director deportivo de ADP Lásquer, uno de los equipos participantes en la Copa Concedería. Para nosotros es un orgullo que nos inviten, sobre todo si es para fines tan nobles y que necesitan tanto como esta asociación. Y solo decirlos que pueden contar con nosotros, incluso con los compañeros de los equipos placentinos de baloncesto, que a través de nuestro deporte, que a través del baloncesto sea una vía para recarlo a fondo. Que siempre que nos llamen estaremos encantados en seguir apoyando. Gracias al Ayuntamiento por acordarse de ese trofeo de diputación que muchas veces está tan mal visto. La gente mayor también tiene derecho a jugar baloncesto. Nos vamos a divertirnos, pero también nos gusta hacer deporte, que es por lo que estamos. Y poco más. Nosotros tenemos un proyecto deportivo ambicioso, en el cual no queremos dejar de lado las categorías inferiores y gente que sale de nuestro club con una edad que después de junior no tiene en Plasencia casi ninguna salida, si no fuera por el trozo de diputación no podrían practicar el deporte, a no ser en la ciudad deportiva por libre. Y seguiremos trabajando para seguir creciendo y brindar nuestro apoyo para lo que necesiten a esta asociación, que a nosotros siempre estaremos encantados de ayudarles. Gracias. Gracias. Gracias.